Quería dejar pasar, gracias por todos los comentarios, este tuit. Esta gráfica muestra el día que llega la periodista Reina a Barcelona en este programa de acogida para periodistas refugiados que han vivido violencia en México, que la viven. Es un programa de protección del gobierno de la ciudad de Barcelona. Y en esta gráfica de ese primer día vemos un impresionante ataque de bots que no solamente atacaron a la cuenta de Reina, sino también a la cuenta del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, estos bots fanáticos de la 4T se están volviendo internacionales que atacaron al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, tenemos esta cuenta de Zulita Carpio, Consuelo Valero, de Reverente 4T. Y lo que me impresiona es que no solamente le traen marca personal a Reina, sino a quien la menciona. Yo, la verdad, en esta cuenta personal no tengo tantas interacciones, pero me llovieron comentarios, comentarios y comentarios. Generalmente todo lo publico en lo que sigue. O sea, acá. Y es una señal de que le traen marca personal a Reina ID. O sea, le traen consigna de monitorearla y seguirla. Y no me quedé aquí. Aquí les estoy diciendo que vamos a documentar día con día estos ataques a Reina mientras esté en Barcelona. Y lo que les voy a mostrar a continuación es justamente el acumulado. Aquí está el ataque de estas cuentas 4T. Esto que ven aquí, esta mancha color rosa, pues son cuentas fanáticas de la 4T. De ahí, de la Benito Juárez. Algunos los relacionan con Martí Batres, otros con algunos diputados. Yo quiero ser claro que no hay pruebas, ¿no? De que sean de la presidencia de la República. Así como en su momento los Peñabots, entonces no había pruebas que eran ordenados por Peña Nieto. Pero bien que, al igual que los Peñabots, defendían a Peña Nieto y atacaban a sus detractores. Y al igual en esta ocasión, pues, defienden a quien critica a López Obrador. Y atacan a quien critica a López Obrador. Y se han ensañado particularmente con mujeres. Esta enorme mancha son todos los ataques coordinados. Coordinado quiere decir que se ponen de acuerdo en atacar. Y vean, el tamaño de este ataque va dirigido a un tweet que ponen en el gobierno de Barcelona, pues, dándole la bienvenida a Reina ID. Y, pues, esto es bastante deleznable. Vamos a ver algunos tweets. Por ejemplo, de esta cuenta, Piojo22e, pues, se dedica a burlarse del aspecto físico de Reina. Saca este video fake, ¿no? De... Diciendo que es Reina, llegando a Barcelona. Una cosa bastante patética. Y aquí, por ejemplo, es tan grande su cuenta aquí porque tiene tantos retweets. O sea, el tamaño, estos hilos que ven aquí, es el número de retweets, que son doscientos y tantos, y setecientos cuarenta me gusta. Dice, ¿cuántos días más creen que pasen para que regrese Reina a la mañanera? Diciendo, tengo mucho miedo. No me van a callar. Esto... Esto no es un troleo divertido. Esto no es una broma. Esto no es, este... Digamos, un comentario de libertad de expresión. Esto es un ataque coordinado porque al menos aquí estamos viendo unas cuantas... Bueno, aquí ya conté, son trescientas cuentas. Se los voy a mostrar. Para que vean las pruebas. Este... Aquí está. Son cuentas que además tienen cero seguidores. Cero seguidores, un seguidor, tres seguidores, cuatro seguidores, cinco seguidores. Y todas están atacando a... A este... A Reina. Y no solamente la atacan. Aquí vemos esta cuenta de numeritos. Vamos a verificar. Para que ustedes vean. Pues como son bots del libro. Una cuenta con siete seguidores. Se unió apenas a reciente creación. Este... Aquí... Pues haciendo pura propaganda. Esas cuentas están amplificando lo que la cuenta Piojo 22e está diciendo acerca de Reina. Y otra de las cuentas que destaca es la del autodenominado periodista Yo soy Pedrero. Que más bien son aplaudidores. La verdad. Donde dice... Confirma Vilchis. La persona que está encargada Ana Elizabeth García Vilchis. Quien lleva la sección de quién es quién en las mentiras en las mañaneras. Que la periodista Reina Ide se encuentra becada en Barcelona a través de una ONG y no por una fantasiosa persecución ni actos de censura. Una información totalmente inexacta. El programa de acogida a periodistas en riesgo de la ciudad de Barcelona es justamente para personas que están sufriendo una condición de persecución. Se hace una investigación. Se lleva todo un proceso. Lo sé bastante bien porque yo fui el primer periodista que fue refugiado justamente en el sexenio de Peña Nieto. Y también hubo las mismas reacciones. Y no puedo dejar pasar porque sé lo que se siente huir del país y estar bajo el ataque en este caso de fanáticos. En mi caso eran los Peñabots que eran bots pagados. Que tenían un poco más de control. Pero en el caso de los Amlobots estos fanáticos que hay que preguntar quién está detrás de ellos. Quién financia sus ataques. Quién les ordena señalar a blancos como reina. Van un paso más allá porque van a destruir la vida de la persona. Aquí este señor Manuel Pedrero perdónenme ustedes pero yo no le puedo decir el periodista. Tiene mil y tantos retuits. Es la razón por la cual está aquí con este nivel de interacciones en esta mancha en esta mancha color naranja justamente mencionando a la señora Vilchis. Y bueno esto ya es el acumulado de varios días de ataques a la periodista Reina Ide que desde ya tiene toda la solidaridad. Vamos a seguir documentando. Miren aquí hay una cuenta clásica de bots esta de Romina con numeritos. Las cuentas con numeritos son este son un clásico en los bots. Aquí encontré trescientas y tantas cuentas. Aquí tienen numeritos este también este acá. Son cuentas que se compran que se generan automáticamente y que se ponen al servicio del mejor postor. Este son cientos de cuentas esto no es nada barato cuesta bastante dinero ponerlo en operación entonces hay que preguntar quién lleva varios días pagando la operación y el ataque a la periodista Reina Ide. Yo creo sinceramente que la 4T no necesita defensores de este tipo. Yo creo que este es un problema para Morena. Hay que preguntar quién los está financiando si vienen del partido Morena si vienen de parte de alguna dependencia del gobierno federal es algo que tiene que ya solucionarse porque un gobierno de izquierda no puede permitirse pues algo que hacía el gobierno del PRI por ejemplo o algo que hacía el gobierno de Calderón si se tanto se pregona se pregona perdón que se ganó con tantos millones de votos pues no hace falta tener votos que aplaudan no hace falta tener aplaudidores en la mañanera con todo respeto y la periodista Reina pues es muy valiente se han ido sobre de ella como se han ido como en contra de Fira Guerrera de muchas periodistas que ya no quieren ir a la mañanera muchas dejaron de ir y esta ha sido la tónica en todo el sexenio del presidente López Obrador de ataques a mujeres coordinados investigan su vida personal la hacen pública las destruyen su reputación y eso no puede ser entonces este es el primer día del ataque aquí es el acumulado y no quería dejarlo pasar porque pues me sorprendí de tantos comentarios por ejemplo aquí hay una cuenta este aquí hay varias cuentas que le dicen revoltosa pues más bien se ensañan con 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 reina y estos ataques los recibe continuamente 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 aquí esta cuenta de Molotov pues es una cuenta de las históricas de las fanáticas de la 4T que pues estos son ataques a la libertad de expresión y deben investigarse como tales atacar psicológicamente a una mujer periodista a varias mujeres periodistas como ha sido durante todo este sexenio pues es un ataque a la libertad de expresión y no se puede permitir de ninguna forma yo insisto la 4T no necesita de tácticas que se usaron en el gobierno de Peña Nieto yo creo que un gobierno progresista que es el gobierno del pueblo que es el gobierno de la gente desde abajo este no puede tener estos tintes autoritarios para qué si no hace falta entonces ¿qué son estos? ¿son unos que da bien? ¿qué diputado? ¿qué congresista? ¿qué senador? ¿qué funcionario está detrás de estos grupos? ¿quiénes financian toda esta operación? ¿qué es monitorear? ¿seguir? ¿acosar? ¿amenazar? ¿revelar? ¿difundar información falsa? yo también he sido víctima de estos grupos los conozco bastante bien han atacado un montón de periodistas honestos y no puede ser que la izquierda permita ataques a periodistas creo que si algo ha ayudado a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegue al poder ha sido la lucha de muchos periodistas que ahora mismo señalan como enemigos de la 4T cuando realmente les abrieron las puertas no se puede entender el triunfo de López Obrador sin Carmen Aristegui no se puede entender Cindy Acacho que está exiliada ¿no? al igual que Reina este y que México sea el país donde más matan periodistas en el mundo y muchos de los periodistas que han sido asesinados han recibido ataques de redes como estos pues se tienen que investigar porque es es dalesnable no es moral y no tiene por qué estar ocurriendo esto bueno aquí hasta aquí este breve mensaje y muchas gracias por los comentarios por la difusión vamos a seguir analizando todo lo que tenga que ver con manipulación de redes y digo para los que dicen que luego me cargo hacia un lado hacia el otro pues la verdad yo denuncio todo lo que veo no puedo dejar pasar por ejemplo este tema de Sonora Grill ¿no? que fue una protesta espontánea pero también por ejemplo pues una guerra sucia que hubo este contra la elección de Morena que me acaban de ayudar a compartir ahorita Juan Juan Becerra Costa periodista este aquí está esto que publicamos hoy en proceso de como algunos bots también pues amplificaron una guerra sucia contra Morena concretamente los tweets de la presidenta del área de comunicación del PRI Paloma Sánchez esta crítica que le hace a Mario Delgado pues es amplificada con bots ¿no? en todos lados hay bots lamentablemente antes nada más era el PRI antes nada más era Peña Nieto pero ahora es una práctica de desnable que se ha convertido en una gran industria en un gran negocio y aquí vemos tristemente pues como la izquierda un gobierno progresista permite que sus fanáticos estén destruyendo la vida de Reina y que además tenga que ser acogida en este programa de refugio de la ciudad de Barcelona que esto ya es un escándalo internacional no sé si no dimensionan estas personas quienes atacan de lo que están haciendo pero los ojos del mundo están muy atentos a lo que está pasando con Reina bueno muchas gracias y nos vemos en la semana en la semana ¡Gracias!